Hola amigos y amigas, soy Julio César de JC Numerología. Esta noche les presento las fórmulas para jugar y ganar chance o lotería el jueves 6 de octubre con las loterías de Bogotá y Quindío. Como siempre les agradezco que se suscriban a mi canal, denle me gusta a los videos y activen la campanita para que les lleguen las notificaciones de los videos que se publican diariamente. Consejos Jugar directo de 4, 3 y 2 últimas cifras combinados Jugar paga millonario Doble play 5 números con 2 sorteos o loterías Lotería de Bogotá Resultado anterior 30, 25 Muelas o últimas cifras más demoradas 4, 6, 2, 7 y 8 Pueden jugar el 55, 34 44, 86 87, 42 73, 17 91, 68 A su izquierda encuentran la fórmula número 1 que ya conocen Que se compone del número del resultado anterior y la fecha en que jugamos la notería La fórmula número 2 La cual acabé de enumerar Con la cual se obtienen las cifras más demoradas en su orden Donde las más demoradas son las de arriba hacia abajo Y ahí pueden jugar en números de 4 cifras, 3 cifras, 2 últimas combinadas Lo mismo de la fórmula número 1 Pueden extraer los números que más les atraigan y apostarlos Lotería del Quindigo Resultado anterior 0, 3, 17 Muelas o últimas cifras más demoradas 3, 4, 2, 1 y 9 Pueden jugar el 84, 53 17, 74 30, 92 52, 21 78, 69 A su derecha se encuentran la fórmula número 3 Donde se suman entre sí los dos últimos sorteos Más a su derecha está la fórmula número 4 Donde se suman entre sí el último sorteo de la lotería En esta ocasión de la Bogotá o Quindigo De ahí, de estas dos fórmulas también pueden extraer números que más les atraigan Que existen muchas probabilidades de caer Más abajito Encontramos Las cifras Las cifras más demoradas En su orden Las que menos caen Y las que más caen Para que las tengan en cuenta Y apuesten también Les sirvan de guía para sus apuestas Agradezco sus comentarios y sugerencias Mil gracias por su atención Les deseo mucha suerte Que ganemos Hasta pronto Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!